Ella sabe que tiene un estilo criminal Lo que más me gusta es su flow original Hace lo que quiere baby y se porta mal Anda sola mami solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Ella sabe que tiene un estilo criminal Lo que más me gusta es su flow original Hace lo que quiere baby y se porta mal Anda sola mami solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Que estilo tiene cuando pasa enamora Belleza de culebra figura encantadora Lo tigre sabe que ella es abusadora Exquisita tiene tremenda figura Combina el flow ella tiene el sabor Delicadeza sensualiza la expresión Te provoca y te rompe el corazón Es de película luces cámara y acción Le gusta el porro polvo rosa y el oro Vestida de Chanel tiene malicia de zorro Ella te embruja su belleza en su cofuro Es aditivo te enganchas al día seguro Ella es impura y le gusta lo impuro Perrea lento pero culea duro Que mala eres te baila lo más oscuro Perrea lento pero culea duro Que rico baby eres una chivita Pero flow de culo y cara bonita Ojito chiquitico y de malvada sonrisa Que mala eres diablo señorita Ella sabe que tiene un estilo criminal Lo que más me gusta es un flow original Hace lo que quiere baby y se porta mal Anda sola mami solo quiere vacilar Que solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Ella sabe que tiene un estilo criminal Lo que más me gusta es un flow original Hace lo que quiere baby y se porta mal Anda sola mami solo quiere vacilar Que solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Es otro piquete Pa' Bamfaya Pa' Dominicana Y las chivitas Requel Music